Dejo su foto sobre del muro y unas rosas que se marchitaron Unos anillos que le regalé y otras cosas que se le olvidaron Dejo su aroma en mi habitación, huele más fuerte todas las mañanas Y no importa que de par en par, día con día abra las ventanas Recuerdos de amor que duelen, recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo se van a quedar conmigo Recuerdos de amor que duelen, recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo se van a quedar conmigo Donde se encuentre que le vaya bien, desearle penas no tiene sentido Que ganaría con desearle un mal al gran amor que ayer vivió conmigo Los sentimientos que me regaló y sus promesas todas se perdieron Más sin embargo cuando se marchó, dejó mi vida llena de recuerdos Recuerdos de amor que duelen, recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo se van a quedar conmigo Recuerdos de amor que duelen, recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo se van a quedar conmigo